Una vez más, aquí en el estadio de los Mali, ya vimos a los chicheros un poco, todos los nicaragüenses, la mayoría, apoyando a nuestro Mali, que hoy nos dedican el partido, hoy le dedican el partido a Nicaragua. Ustedes están viendo por donde quiera una bandera nicaragüense en apoyo a nuestro Mali y nosotros venimos pidiendo justicia, la libertad para esos sufridos pueblos. Por donde quiera ustedes ven un nicaragüense apoyando a nuestro equipo que hoy nos dedican el partido. Este es el ambiente que se vive ahora en este momento. Por donde quiera verá una bandera nicaragüense. Gracias Marlin por dedicarnos este partido hoy. Y nosotros se lo enviamos a Nicaragua para que vean que no están solos en su lucha, seguimos en la lucha. Y yo estoy dando la vuelta al estadio. Para que vean como está el ambiente, ahora en este momento en el estadio de los Mali. Aquí en la pequeña Habana, 17 y las 7, de Miami, Florida. ¿Qué dicen? ¿Cómo está? Allí lleva, tranquilo. ¿Allá está la mayor copia? Sí. Llevo el buen rato. Ok, está bien. ¿Allá por donde están los chicheros tocando? ¿Hay chicheros oye? Sí, allá está allá. Allá también. ¿Aquellos que están allá? Por ahí, por ahí están. ¿Por allá? No, pero miren. Váyanse por aquí. Ok, bueno. Este es el ambiente que se vive. Este es un día. Que cada septiembre, cuando llega septiembre, nuestro Marlins nos dedica a un partido. Hoy les toca jugar con los Philips. Bueno, suerte para nuestro Marlins. Que le ganen a los Philips. Lógico que vamos con nuestro Marlins. sean malos, sean malos, sean buenos, es nuestro equipo y hay que apoyarlos en todo lo que se pueda. Con lo que quiera ustedes ven, ustedes ven, un icaragüense. Así que... Así que... Así que... Ahí están los otros chicheros. Ahí están los otros chicheros. Ahí están los chicheros. El ambiente que se vive ahora en este momento, antes de iniciar el partido de nuestro Marley. Justicia para Nicaragua, libertad para los presos políticos. De Dios el cambio viene y nadie lo detiene. Ahí está la policía, miren qué clase de policía que no se mete absolutamente con nadie. Miren qué clase de policía, ese es un verdadero policía que nos está cuidando. Ustedes no lo ven con una ametralladora, ni con una tanqueta, ni con granadas de manos, ni con bazookas, nada. Él simplemente está para cuidarnos, no como la policía esa, que son sicarios. Esos no son policías, son sicarios. Los de Nicaragua son sicarios. Al servicio de una organización delincuencial terrorista, llamada Frente Sandinista de Liberación Nacional. Les voy a enseñar el museo de la mayor parte de los jugadores que han pasado por ese estadio. Todos ellos han pasado por este estadio. Son réplicas de ellos. Son réplicas de otros jugadores que han jugado en diferentes equipos. Los de los jugadores que han jugado en diferentes equipos. Diferentes mascotas también. Bueno. Nuestro himno. Amén. Amén. ¡Viva el Nicaragua Libre! ¡Viva el Nicaragua Libre! ¡Viva el Nicaragua Libre! Performing the star-spangled banner for us this evening is Amy Susanovich. Me celebrate a Christmas cast feast For a sleigh in you sea May the dawn's early light What so proud you revealed At the twilight's last gleaming ¡Gracias! 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 El signo de los Estados Unidos. Y sigo mi tour. El partido va a comenzar. Sigo dando la vuelta, voy a llegar hasta donde partí, que es el lugar, seguimos. Es así, para que vean el ambiente. El ambiente que se está viviendo. El ambiente que se está viviendo. Qué lindo ver banderas de Nicaragua por donde quiera. Qué belleza. Qué lindo ver banderas. El ambiente que se está viviendo. El ambiente que se está viviendo. ¡Pues por el mejor año! ¡Señor y sube! ¡Señor y sube! ¡Señor y sube! ¡Surren y sube! ¡Señor 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 y sube! Bueno, yo creo que ya le di la vuelta ... ... Estadio 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 Estadio